¡Familia Exatlón! ¡Feliz noche, feliz viernes! Llegamos a la competencia más feroz del planeta nuevamente en las arenas más calientes en las cuales hasta el momento hemos tenido batallas muy apasionantes. El día de ayer victoria para el equipo de los famosos en batalla por relevos se llevaron el beneficio del pago por un año de la electricidad y del internet en sus hogares. Hoy llegamos, familia Exatlón, al circuito anfibio. Y por supuesto aparecen las sonrisas en el equipo de los contendientes porque aquí llegó la primera victoria por equipos del equipo azul. Les trae buenos recuerdos y aquí ganaron el beneficio para poder ir a la tienda de Exatlón. Hoy pasamos la página, familia Exatlón, y estamos en la recta final de la semana número 2. Y voy directo al grano. El equipo que gana. Se llevará la noche de hoy ¡DOS BENEFICIOS! En el primer beneficio, presten atención. Un proyectil extra en el área de la puntería en la primera ronda de embarejamientos el día domingo en la primera etapa en el Juego por la Villa. Y quiero explicar algo. Históricamente en Exatlón Estados Unidos hemos visto como muchos atletas han perdido una batalla. Han perdido una jornada por no tener un proyectil extra. Por tener que ir a buscar un proyectil en el ida y vuelta en el área de la puntería. Tener un proyectil extra significa que tienen una oportunidad más, un ajuste más, un punto más o una victoria más. Y el otro beneficio... Tiene que ver con la velocidad la noche de hoy. Porque la mujer y el hombre más rápidos del equipo ganador... Cada uno de ellos se va a llevar... Por primera vez en la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos... ¡Una medalla de salvoconducto! La importancia familia Exatlón. Históricamente famosos contendientes de una medalla de salvoconducto. El que la tiene, la puede utilizar en un duelo de eliminación cuando hipotéticamente... Está a punto de ser eliminado. Le quita un punto, una vida, un aliento a su rival y le da una oportunidad más de remontar. Esos son los dos beneficios la noche de hoy en el circuito anfibio. Entendiendo esto quiero comenzar hablando con Marisol Landazuri, la ecuatoriana de Nueva York. ¿Y por qué contigo Marisol? Porque ya viviste un momento tenso, difícil en este circuito. Pero hemos visto que has practicado mucho en la piscina de la Villa Exatlón. Tus compañeros te han ayudado. ¿Cómo te sientes hoy para esta revancha con la piscina del circuito anfibio? Pues yo estoy bien. La verdad sí he practicado. Como mis compañeros cuando salí la noche del circuito me apoyaron todos. Y se siente eso bonito en el corazón. Que tu equipo esté listo para darte un abrazo después de las derrotas que tuve. Pero creo que no perdí nada. Lo que gané fue experiencia porque fue difícil para mí hacerlo la primera vez el primer circuito. Pero he practicado lo suficiente, no. Pero para no ahogarme, yo estoy lista para la batalla que sea. Igual mi equipo me ha apoyado y yo los voy a apoyar. Espíritu Exatlón para todos los atletas. Douglas Castillo. Hoy quisiera preguntarte, ¿cómo te sientes tú y cómo ves a tu hermano Esteban? Tú le quitaste el invicto. ¿Cómo sientes esa rivalidad que nació aquí en Exatlón, Estados Unidos? Dos, por lo menos las de las batallas en los circuitos, aunque ustedes ya traían una de niños cuando hablar de deporte se refiere. Sí, o sea, competir contra mi hermano Esteban es duro porque sé el nivel que tiene, el nivel que ha desarrollado aquí. Para mí fue un gusto haberle quitado el invicto ya que no había perdido ni una derrota. Sonríe tu hermano ya, no le gustó mucho pero sonríe. Sí, 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 y fue difícil, pero me gusta, me gusta competir contra él porque al ser una persona tan parecida a mí, siento que el nivel me exige mucho. Entonces me encanta competir contra él, sé que es muy difícil, pero lo disfruto y si hoy me vuelve a tocar, vamos a darlo más duro para seguir ganando. A ver Douglas, ganarle a tu hermano, ya le hemos apodado la flecha por su velocidad, también te da un gran reto. La velocidad en el circuito, ¿te gustaría tener una medalla de salvoconducto? ¿Cómo ves todo esto? Me encantaría la medalla de salvoconducto, tuve la oportunidad una vez, gracias a Dios, de ser el más rápido y sé lo importante que puede ser llegar a tener una medalla, es una vida extra. Entonces hoy voy a ir con todo porque quiero esa medalla y quiero luchar para que también mi equipo pueda ganar hoy. Cintia Castillo, la evolución que has tenido en la competencia es tremenda, ¿cómo te sientes? Se te ve rápida, se te ve ágil. Es una Cintia diferente a la del primer día y has evolucionado muchísimo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que has evolucionado? La verdad que eso me hace sentir muy contenta porque la verdad me he puesto a practicar más y más. He estado practicando, he estado haciendo ejercicio y el saber que ustedes estén viendo eso me hace sentir muy, muy bien. Y nos damos cuenta de la evolución de los atletas. A ver, lo hemos apodado. Aarón el Titán Matosa. Así te apodó el equipo de los contendientes. Aquí tenemos al Titán, al venezolano de Miami, profesor de CrossFit, pero también en el campamento porque has ayudado mucho al equipo al tema de la puntería, del entrenamiento. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves al equipo de los contendientes? Lo que ha sido el entrenamiento de nosotros ha sido un reto bastante porque nosotros necesitamos entrenar cada día más. Y entonces, como en mi vida entera me he dedicado a enseñar a muchas personas, ¿por qué no hacerlo con mi propio equipo? Sé que fallamos en muchas punterías y es bastante importante tener esa energía para poder entrenar, para poder mejorar en cada una de las punterías. ¿Cómo ha sido la llegada de Yoridán, el cubano, de Fontana, California? ¿Qué le ha traído el equipo para ti? ¿Qué piensas? Excelente. Súper bien. De verdad que Yoridán ha sido un extra bastante poderoso para nosotros. De verdad que nos ha dado un apoyo muy grande. Nos ha dado muchos tips de cómo lanzar, ya que es pelotero, es pitcher y eso es muy importante para el equipo. Además de que para mí personalmente ha sido un apoyo. Verdaderamente te digo que en mi vida normal entreno con muchos compañeros y me gusta entrenar con alguien que también le gusta entrenar. Y Yoridán para mí ha sido una persona que siempre ha estado ahí diciendo Marón, cuando te levantes, levántame para yo entrenar contigo, para que lo hagamos juntos, para que le demos con todo. Y de verdad que para mí ha sido increíble la llegada de Yoridán. Las palabras del Titán. Estamos en el circuito Alfibio, día viernes, semana número 2. A continuación mi compañera Marisela Echelicantú, primera campeona de Hexatlón, Estados Unidos, va a describir el trayecto de este circuito. Gracias, Frederic. Familia Echelicantú, un día más para ver batallas y duelos increíbles, así que pónganse cómodos y presten atención. Caerán a la piscina y de inmediato tendrán que salir para bajar por la escalera. Llegarán al primer nivel para después girar la manivela y colocar en posición la segunda escalera para poder llegar al segundo nivel. Van a colocar el timón en posición, le darán vuelta para abrir la compuerta y así poder bajar al siguiente nivel. Activarán el próximo mecanismo para después bajar la palanca, activar los salvavidas, poder saltar al tobogán y entrar a la alberca. Caerán por el tobogán, tendrán que nadar toda la piscina contra el corriente y al salir deberán de entrar al túnel a toda velocidad. Aquí los atletas deberán de colocar cuatro jabalinas de manera horizontal, dos en la parte de afuera y dos en medio. El primer atleta que lo logre ganará el punto. Gracias, Chely. Apasionante circuito con mucha historia. Las bajas el día de hoy en el equipo de los famosos. Rafa Nieves por molestias musculares en una de sus piernas. Douglas Castillo regresa a la competencia para apoyar al equipo de los famosos. Las bajas en el equipo de los contendientes. Isabel Junio, la doctora de San Diego, California. Molestias musculares. También José Cuti que está contando las horas para regresar a la competencia y mejorar ese hombro. Y los emparejamientos de la primera ronda están definidos y son los siguientes. Horacio Aarón, Marisol Cintia, Douglas Aldo, Elsa Alejandra, Magallón Esteban, Katerin Azul e Iván contra Lloridán. Allí están los emparejamientos. Hoy la batalla, familia Exatlón. Por medallas de salvoconducto para la mujer y el hombre más rápido del equipo ganador. Y otro beneficio, la ventaja dominical para la lucha por la villa el día domingo. Un proyectil más en la primera ronda de emparejamientos. Solamente queda decirles, concentración entrega, alma y corazón. ¡Esto es Exatlón!